Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo y la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, todo el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que se voló a la llave. ¿Qué, Pablo? Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ah, Teo Moreno. No, 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 no. Cucaracha para los amigos. Pues nosotros estuvimos conversando y yo creo que este negocio puede ser bastante rentable para nosotros. Escúchale. Bueno, yo la pasta me la consigo en Perú. Yo me encargo de la parte química, transformar esta hueá en este exquisito polvo blanco. Lo que necesito es que ustedes me ayuden a meterla en Colombia. Y ahora cuéntale cuánto cuesta. En Chile esta hueá de ahí te cuesta 10 dólares el gramo, hueón. ¿La venen por gramo? Es muy buena esta hueá. Mira, te pegáis una puntita, hueón. Y qué sé yo, a los 20 minutos voy a querer estar jalando de nuevo. Además, les dije, tío, pues te dan ganas de cagar, hueón. Es muy sana esta hueá, querido. Si eso es así de bueno y se le saca tanta ganancia, le encontramos espacio en los camiones. La podemos vender en Bogotá, Barranquilla, Cali, Tantajena. Nos vamos a forrar, hueón. Hermano, ¿usted cómo bien? Dijo, ¿qué se llama? Cucaracha. Hoy día, Cuca, es que usted no tiene visión, hermano. Si aquí cuesta 10 dólares el gramo, ¿cuánto cree, pues, que va a costar en Miami? Gracias por ver el video.